¡Ahhh! ¡Ahhh! Si te digo, mi vida no voy a tu entenderá Te lo diga, te lo diga, te lo diga, te lo diga, me apara el sabor ¿Dónde está? ¡Dónde está! Soy querido, mi amor, tú jamás te creerás Hoy que yo nunca fui cariñoso por ti Y si no pido, te voy a repasar, me sorprendí Hoy que yo nunca quise acertar, me sorprendí Hoy que mi grande flor es un ser, lo que no me vas a creer Y si no pido, te voy a repasar, me sorprendí Y no entiendas que si me siento bien Y si no pido, te voy a repasar, me sorprendí Y si, que mi grande flor es un ser, lo que no me vas a creer Y si no pido, te voy a repasar, me sorprendí Y si no pido, te voy a repasar, me sorprendí Y si no pido, te voy a repasar, me sorprendí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!